Confirmado, este sábado 8 de marzo llega Quito El DJ, músico y productor de Electro House Más esperado de todos los tiempos Steve Aoki Sábado 8 de marzo en Arena Paseo San Francisco 20 horas Entradas a la venta en Icutickets, Casatosis, CSI, Recreo, Cao del Bosque, Paseo San Francisco y Feel the Club.com Sponsors by Scadi Un impacto más Team Producciones